Me alegro de que te vaya mal. ¿Pero qué le genera en el cerebro a la gente ver un chisme? ¿Tú crees que sea bueno estar chismeando tanto? Si tenemos que parpadear de repente para entenderlo. Ben Shorts y los Titanes de la Industria. Esto es Titanes de la Industria, yo soy Héctor de la Hoya, Ben Shorts, y hoy tenemos un capítulo a la bestia de especial y diferente. Este es un formato nuevo para mí, pero quiero poder hacerlo más. Porque hoy tenemos a dos genialidades. Tenemos a Daniela Rodrice y al Dr. Mauricio González, neurocientífico. En esta ocasión yo no voy a entrevistar. En esta ocasión Daniela y yo le vamos a hacer preguntas a este neurocientífico. Estoy muy agradecido con los dos. Mauricio es un pro en la divulgación científica y también estoy muy agradecido de que nos haya traducido todo su conocimiento a palabras de mortales que no sabemos tanto de neurociencia como Rodrice y yo. Entonces es un gran capítulo. Hablamos de por qué nos gusta el chisme, las consecuencias de la fama. Es para el cerebro el de las... Ahí ya están mis waffles. Las consecuencias para el cerebro de ser famoso y también cómo le podemos hacer para calmarnos un poquito. Así que este capítulo tiene de todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, pero las preguntas fueron hechas por su servilleta, Héctor de la Hoya, Ben Shorts, y por la grandiosa Daniela Rodrice. Y el Dr. Mauricio nos hizo un súper paro contestándonos. Espero que te guste este formato. En los comentarios díganme qué les parece porque quiero hacer más de esto, de tener dos invitados o yo junto con un invitado a entrevistar a alguien más o a un experto, etcétera. Entonces díganme en los comentarios qué les parece este episodio, que creo que es algo muy diferente. No he visto que alguien más haya hecho algo así. Esto es Titanes de la Industria. Yo soy Héctor de la Hoya. Ben Shorts y no olvides suscribirte y dar like. Ben Shorts y los Titanes de la Industria. Yo me traumé cuando leí, no sé qué tan cierto sea, que Facebook solo te muestra 120 amigos porque el cerebro humano nada más se acuerda de 120 personas. Ok. ¿Es real? No. O sea, sí tiene algo de real. Digamos, en el 93, o sea, ya tiene rato, se hizo un estudio donde empezaron a ver como los primates en general, o sea, los primates no humanos, se dio en cuenta que el tamaño de la materia gris, o sea, el volumen de toda la materia gris. El cerebro. Del cerebro, sí. Estaba directamente relacionado con la cantidad de individuos promedio que formaban sus tribus. Ajá. Y entonces, ¿cómo que dijeron? Perdón, perdón. No, no, no. Estamos como acaptando. Tenemos que parpadear de repente para entenderlo. Estamos captando. Ah, bueno, sí, sí. De repente me vuelo, me dicen esto. ¿Qué quieres decir? En prima te quedé. Ahí me quedé. Ajá. Materia gris y que no sé. Ya. No, no. Materia gris del cerebro, ¿no? Entonces, que estaba relacionada con el número promedio de individuos que había en sus grupos. O sea, mientras más materia gris, más individuos había. Exacto. Ok. Formando grupos como nucleares, digamos. Y entonces, en este estudio que les digo del 93, dije, bueno, ok, pues los humanos somos primates, pues vamos a ver como qué predeciría nuestro tamaño de corteza cerebral, de materia gris. Y sí, llegaron a la conclusión de que más o menos 150 individuos deberían de ser como nuestros grupos nucleares, digamos, si fuéramos como los otros primates. El tema es que tampoco somos como los otros primates. Entonces, ¿nos acordamos de más? Nos acordamos de muchos más. Ay, ¿tú crees? Porque yo no me acuerdo de, o sea, mañana quién sabe si me acuerdo de lectura cerebral. O sea, yo siento que registro a mi mamá. Sí. Y a los que han vivido en mi casa, ¿sabes? O sea, los que me mandan WhatsApp ese día. Y al día siguiente, borró mi cuenta nueva. No, mira, el rango que han visto es como entre mil a diez mil. O sea, ya en estudio que se enfocó en ver. Pero conocer, o sea, conocer en qué, a qué nivel. O sea, saber su nombre y su cara, con eso ya lo tienes registrado. Exacto, nombre y cara. Ok. ¿No? De identificar por nombre y cara. Entre mil, cien mil personas. Pero sí, la verdad es que sí es cierto que tendemos a juntarnos, a tener grupos sociales. Sí. Cercanos, más o menos, de más o menos cien personas. Y qué tanto le afecta al cerebro que ahora vemos un buen de más gente. O sea, de que veo una serie de Netflix y mi cerebro ya registró esas caras, aunque nunca los voy a ver en persona. Ajá. Pues mira, es que el cerebro tiene una súper capacidad plástica. No hay como, o sea, no sabemos qué límite tiene. Es que ya me se llenó el disco duro ya. A mí, sí. Pues es que no, no pasa. O sea, no hay como que alguien que haya sucedido eso. Ok. Como ever. Ok, ok. Entonces, pues la capacidad, digo, quizás no sea ilimitada, pero sí tiene un potencial gigantesco. Ok. La cosa es que también aprendemos a fijarnos mucho menos. ¿Ponemos menos atención porque vemos mucha gente? Sí. Ok. Sí, sí, sí. O sea, es, pues es como cuando, no sé, ves a un niño, no sé si les ha pasado, ¿no? Un niño llega a un cuarto lleno de juguetes y cuesta muchísimo decidir. Sí. Como por cual se va a ir a jugar, que si llega y se encuentra un solo caballito, pues se va a poner a jugar con el caballito, ¿no? Algo similar. Ok. O sea, hay tanto que, que también, pues, no es necesario ponerle atención a tanto. ¿Y qué tanto distingue el cerebro entre una persona que vi en una pantalla y una persona que vi en la vida real? Porque luego también es de que, ajá. Porque es lo que estábamos hablando ahorita, que yo, por ejemplo, a él lo tengo registrado como mi amigo de la infancia, ¿sabes? Ok. Y lo acabo de conocer ahorita. O sea, porque lo vi en, en internet y yo, o sea, yo sabía que le gustaba, que no le gustaba por lo que contaba, pues, o sea, y para mí, o sea, entonces para mi cerebro él fue una persona cercana a mí o no, o supe distinguir eso. No, más o menos sí lo tomamos como relaciones cercanas. Ok. O sea, el cerebro para eso no es tan bueno. O sea, es que lo que vemos en las pantallas emula mucho nuestro ambiente natural. Ajá. Y más, y además nos platican de su infancia, este. Sí. Detalles. En cualquier medio, ¿no? Aprendes detalles de las personas y se vuelven como estas, les llaman como los psicólogos evolutivos, como relaciones parasociales. Ok. No, parasociales porque no, sí, porque no es como una interacción bidireccional, o sea, no es en ambos sentidos, pero la persona que es espectadora, pues sí, sí lo llega a tomar como tal. O sea, esa persona que ni siquiera te conoce cambia hasta cositas tuyas de, ya del cerebro, de que yo, por ejemplo, si tenía ansiedad y algún youtuber llega y te dice de que, oye, no tengas ansiedad, de repente te hace click y dices tú, ay, ya no tengo ansiedad, ya estoy bien, ¿sabes? O sea, ese contacto de verdad logró cambiar algo en mí. Entonces, por eso para mí fue tan real, creo yo. Sí, pues es que también una gran fuente de aprendizaje para nosotros es lo que vemos que otros hacen. Sí. Ok. O sea, no necesitamos experimentar directamente las cosas tipo de, bueno, yo espero que ninguno de los dos haya tenido que meter el dedo en un contacto para saber que no se debe de meter, ¿no? Entonces, tú sí crees que, porque ya ves que luego el dicho está en uno no aprende de cabeza ajena. ¿Tú crees que el cerebro sí es capaz de aprender por las vivencias del otro? Sí, totalmente. Es como un fenómeno que desde los 60 se empezó a describir mucho que se llama aprendizaje vicario. Ajá. Vicario por, por observar, ¿no? Ok. Por ver a los demás. Y sí, 100% se puede y, y también creo que eso tiene que ver mucho con por qué nos encanta ver a, a gente famosa. A gente en la tele, porque de alguna manera sí puedes aprender. Ok. De su forma de comportarse. Ok. Y, por ejemplo, pasa esto de que lo que consumimos puede simular lo que vivimos en la vida real, así de que, ay, somos amigos de toda la vida. Te platico que comí. Sí, sí, sí. Te platico el súper y así, pero ¿qué pasa cuando vemos de qué películas de terror? O sea, ¿qué le hace al cerebro ver algo que, un vato que me va a acuchillar? Ajá, o se entiende que es real. O, ¿de verdad el cerebro dijo, acabo de ver que acuchillaron a alguien? ¿Y qué? Ajá, de que ya, ya no, ya no soy sensible. O sea, estoy comiendo palomitas y están ahí acuchillando a alguien. Son de Flaming Hot. Es específico. No, 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 no es que lo tome como si sí estuviera ahí realmente el, el asesino apuñalado. Pero sí tenemos asociados, o sea, de alguna manera sí elicita boca en nosotros, una respuesta de, eh, de ansiedadcita, de peligro, ¿no? Es una respuesta, claro, mucho más baja que si. Lo ves. Efectivamente hubiera un asesino parado aquí enfrente, ¿no? Pero sí son el mismo tipo de respuestas, ¿no? Como que se te acelera el corazón, como que sudas un poco más. O sea, todo lo que tú deberías de dar para escapar. Sí. Eh, exitosamente del asesino, eh, sí la da el cuerpo en menor escala, pero sí sucede. Y claro, tan mucho menor que nos, nos gusta, la disfrutamos. Ah, eso es a lo que voy, o sea, porque luego se ha visto que la gente se está fanatizando cada vez más con el asesino serial, con los, con las, las escenas de crimen y todo eso. ¿Hay algo en el humano, en el cerebro que, que tenemos ya de nacimiento que estas cosas nos rascan eso? ¿Hay alguna maldad o algo ahí que, algo pues, alguna, alguna, un espíritu endemoniado que ese tipo de cosas te rasca esa partecita, pues, porque les gusta? O sea, sí tenemos como una predisposición a ver cosas, eh, desagradables por el potencial peligro que pueden suponer. O sea, imagínate, hacía la tribu de nómadas que van caminando, este, pues, fijar su atención de repente en, pues, en un vato apuñalado por ahí a medias, quizás sí les puede indicar como de, pues. No te vayas por ahí. Maybe no es un buen camino, exacto. Ok. No, entonces sí tenemos como evolutivamente ese sesgo a verlo como lo boring, medio, este, sangriento, porque, porque de alguna manera sí representa una ventaja para nuestra supervivencia. ¿Es como nuestra reacción cuando la comida huele mal y tu cuerpo sabe que no te la ves de comer? ¿Es parecido o no? Es parecido, sí. Ok. O sea, son como respuestas emocionales, este, innatas. Bueno, que también pueden ser aprendidas, pero, pero justo como para alejarte de alguna situación. Y si es sano, porque estar así hay que sentado muy tranquilo viendo cosas bien densas. Ajá, te va a desensibilizar algo. Yo no veo películas de terror, ¿tú? Yo antes sí, pero me di cuenta que sí, o sea, a ver, el mundo ya es feo, porque me voy a sentar en mi casa a ver cosas más feas, ¿sabes? Ajá. Pero yo, o sea, lo que yo pienso es, sí te va a desensibilizar en algún punto, ¿no? De ver tanto acuchillado en algún punto, vas a en tu categoría de cosas graves, ya vas a dejar de ponerlo acuchillada, ¿no? No, mira, o sea, sí te vas habituando a ver películas de terror, este, porque también aprendes a asociar, ya sabes, el, te vas aprendiendo las tonaditas que utilizan, como cuando viene el asesino, Pero sí te vas como habituando a ver, pues la sangre, este, la puñalada, todo eso, pero, pero tampoco es que te insensibilice, este, como en la vida cotidiana, ¿no? O sea, aunque sí evoca reacciones similares a lo que pasaría, siguen siendo como bastante menores, y no, tampoco sería nada, pues como nada adaptativo, nada de valor, Que de repente ya se nos aparezca alguien de verdad, y ya estamos bien habituados. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, el humano, o sea, ahorita que recibimos tanta información, no sé, yo siento de que en las apps de ligue, o sea, el humano hace 20 años, ni de chiste veía tantas caras tan rápido, Y calificar, así que el cerebro luego lo dice, que me gusta esto, 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 no, sí, no, no, y ahora es de que, ¿cuántas decisiones no toma el cerebro en un minuto por estar usando un app así? ¿Qué rollo con eso? Sí sucede, o sea, cuando vas en la carretera, de que veías muchas caras, pero no era de que sí, no, claro. Sí, no era una opción para ti, palpable. Nunca lo había pensado, pero sí tienes como razón en ese, ¿no? Porque te vas volviendo mejor, además, ¿no? A suavear, a ver rápido, este, si paso el siguiente TikTok, este, porque algo me llamó la atención. Yo creo que eso es algo que vamos entrenándonos, porque sí, efectivamente, ¿no? Como, como decían, o sea, de pasar en la carretera. Sí. Ajá, claro. Eso es como que digas, ligue, ligue, no ligue, ¿no? Exacto. Y ahorita, justo que dijiste lo de TikTok, ahorita estábamos platicando de eso, ¿tú crees que, ya ves que, ahorita hasta el propio TikTok tiene un anuncio al principio cuando abres la plataforma que te dice que dejes de estar moviendo tanto el dedo, que le des una pausa? ¿Tú crees que, de verdad, el, porque hablan de que el cerebro cambió por la manera de consumir contenido? Porque antes, pues, veías una película que duraba dos horas, ahora el TikTok dura 15 segundos. Entonces, ¿cambió algo? ¿Está cambiando algo en nosotros por la manera en que estamos consumiendo contenido? Yo creo que sí, pero no es un cambio como que tú veas, este, como esos de la evolución. Si no es como un cambio individual, ¿no? Porque todo lo que hacemos y que hemos visto alguna vez en nuestra vida, de alguna manera va cambiando el cerebro todos los días, cada momento. Si una persona, justamente, todo su contenido lo consume de ese formato, por ejemplo, de súper rápido, pues sí se va reforzando. El rango de atención corto, el rango de atención corto, el tener una gratificación muy inmediata. Sí, porque yo me he dado cuenta que como que estoy buscando algo. No sé qué estoy buscando, pero estoy en TikTok como que viendo a ver si el siguiente ya me llena en algo. O sea, a ver si con el siguiente ya me paro. O si con el siguiente ya aprendo lo que quiero aprender, ¿sabes? Y ahí me llevo horas. Sí, es que esa es la forma en la que alguien puede lograr de las conductas más compulsivas, ¿no? O sea, tener refuerzo intermitente, se llama. O sea, a veces sí, a veces no. Porque antes las páginas web, eh. Pero antes te metías a una página y llegabas hasta abajo y ahí le parabas. Sí, y ya no había. Pero ahora es infinito, entonces el vacío nunca se llena. Sí. Sí, sí es cierto. No hay un límite como a la conducta, ¿no? Este, como de swipear o de estar pasando al siguiente TikTok, al siguiente perfil de Tinder. Digo, te puedes acabar la ciudad. Sí, pero ¿tú crees que en algún punto va, o sea, vamos a ver a nuestros nietos de que, oye mamá, ahora me enseñaron los, así como derechos de la sociedad ahora, de que derechos de redes sociales, que ir a los niños les van a enseñar de que. Claro. Una hora solo para esto, no debes de consumir esto. ¿Crees que va a evolucionar de esa manera para no dañarnos? Yo espero que sí. Sí, ¿no? Porque, mira, no, de ninguna manera es satanizar las redes, o sea, porque son una herramienta de comunicación increíble, este, o sea, nos ha permitido saber mucho más de más personas, este. La cosa es que yo creo que el problema está en que sustituya otras formas de interacción. Ok. Vamos, así es, una parte de tu vida, así como otra parte de salir con los compis y otra, aprender leyendo, o sea, leyendo un libro físico, pues. Yo creo que no tendría por qué tener nada de malo. Ok. Y respondido a tu pregunta, esperaría que sí, se fuera moviéndose ya, por el daño potencial que puede generar, pues, solo saber actuar de una forma, ¿no? Sí, claro. Porque ahorita se viene lo del metaverso que te dijera, de vivir ahí, y ahorita yo y el Héctor estábamos diciendo que, ah, ya no quiero salir de mi casa, yo nomás quiero estar en mi casa, y yo siento que también nos ha orillado como que el tener ya tanto a la mano. Acceso a todo. O sea, yo ya ni siquiera me tengo que mover ni para pedir comida, ¿sabes? Exacto. Sí. O sea, ya mi instinto de supervivencia está en los suelos, o sea, yo no me muevo para hacer nada, porque todo está en el internet. Y, por ejemplo, ¿qué es eso que a la gente, no creo que sea igual que las películas de terror, pero ¿qué le genera en el cerebro a la gente ver un chisme y que les guste tanto? O sea, ¿qué es eso que le...? El ver la vida ajena, ¿verdad? Exacto, sí. Ah, es que, a ver, ¿se acuerdan de esto de los monitos, de los primates y los grupos sociales? Sí. Entonces, los primates no humanos, su tiempo de calidad es eso, es plurarse uno a otro, ¿no? O sea, y... Sacar los viejos. Revisarse sus cositas. Sí, como así calarse mutuamente. Y mientras mejores amigos son, dentro del grupo de los changuitos, más tiempo pasan en ello. Ok. En los humanos, esa función la cumple el chisme. O sea, el chisme evolutivamente tiene un valor importantísimo. ¡Qué terror! O sea, que estamos sacándonos los piojos nomás en TikTok. Es lo único que estamos haciendo. Manchis. Es que mira, si lo piensas, chismear, por un lado te provee un punto de interactuar con los demás, de platicar. O sea, socialmente es muy agradable. Exacto. Pero es un... Siempre la familia de mi mamá decía así, como que ya llegué, es momento de un chisme bueno, jugoso y de alguien conocido. Y es que justo, no chismeas de... O sea, no chismeas del random que pasó junto a ti en el coche, ¿no? No, te tiene que saber. Mínimo la cara te tienes que saber. Exacto. Sí, sí, sí. Y si el 60% de las conversaciones en los humanos es chisme. Pero ¿tú crees que sea bueno estar chismeando tanto? Pues es que es como socializamos. O sea, si tú lo ves como nuestra manera de socializar, está bien. Yo diría, ¿cómo el chisme actualmente podría hacer daño a otras personas? Pero porque como hay niveles, o sea, no sé, pienso en las jerarquías que hay en el mundo animal. Ajá. Que intentan derrocar al más fuerte. Y siento que eso pasa con el chisme en las redes sociales, de que quieren poner a alguien arriba. Es más destrucción. Pero luego, ajá, ¿se alegran de tirarlo a la vez? Sí. O sea, como que todos respetan al león que le ganó al otro león. Sí, sí, sí. Pero cuando le gana el otro león, de que lárgate de nuestra manada. Ok, sí. Ahí, ahí se me fue la palabra, pero hay una palabra en alemán que justo describe este sentimiento de me alegro de que te vaya mal. Sí. Qué fuerte. Por eso se utiliza como en inglés, en español también se ha adoptado como esa palabra para ese sentimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues sí tiene una explicación. Mira, dentro de grupos diferentes, pues te va a alegrar que a otro, de otro grupo, que maybe podrían ser rivales, pues le vaya mal, ¿no? Es reforzante. Sí, sí, sí. O como algo que genera también mucho eso es cuando hay una noción de justicia o de injusticia. Entonces, tú te alegras cuando a alguien le va mal, si sientes como que esa noción de justicia. Que es lo que está pasando ahorita con las cancelaciones de internet, ¿no? Por ejemplo. Es ahorita una casa de brujas, a la gente le encanta cancelar gente. Como de que tratar de mantener un balance que no existía. La justicia, como que les gusta lo de la justicia, ¿no? El saborcito ese. Sí, porque además si lo piensas en, o sea, en redes sociales o en televisión hace todavía unos 30 años, pues tú lo recibías, ¿no? Del famoso, de la celebridad para ti. Ahora, pues tú también puedes interactuar hacia ella y, bueno, pues es que lo haces de manera medio anónima, porque puede estar tu cara, puede estar tu nombre, pero no lo tienes de frente. Claro. Entonces, eso te va en valentona durísimo. Tienes tiempo de pensar las cosas y escribirlas de la manera más hiriente. Y como hay banda que piensa como tú, pues se refuerza inmediato, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, las personas a las que cancelan, el sujeto cancelado. Ahorita que estábamos hablando de que cuando ves una película y si está un asesino, pues no reaccionas igual que como si lo vieras en vivo. ¿Tú crees que una persona sí puede cambiar su pensar? También, para ti iba la pregunta, su pensar por una cancelación virtual. Aunque llegue al Oxxo y nadie le diga nada, ¿sabes? O sea, de la persona cancelada. Ajá, de verdad es real cuando una persona cambia por el acoso virtual o igual el cerebro lo toma como, Ah, es mentirita porque lo estoy viendo en una pantalla, ¿sabes? No, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí es real el dolor, vaya? Sí, o sea, porque el dolor de rechazo social. Ah, ok. O sea, han hecho estudios como de resonancia magnética y es como un dolor, al menos fisiológicamente, no se puede equiparar, ni físicamente, ni psicológicamente, pero fisiológicamente es igualito que cualquier otro dolor. Ok. ¿No? O sea. O sea, el del rechazo. Del rechazo. Sí. O sea, por eso la gente es de que me duele el corazón porque me dijo que no. Ajá. O sea, sí duele. Sí. Sí, o la prueba de la acción social. Es que, o sea, yo lo he sentido, pero a veces uno cree que es como que, ay, mi cabeza. Me estoy, me estoy haciendo el sufrido, pero no, sí duele. Ajá, pero sí se siente el dolor, ¿no? Sí, 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 que nuevamente no es que sea el dolor físico como tal, pero, pero la interpretación del cerebro es similar. Sí, sí, ok. El cuerpo cree que, no sé si este, todo este tema de las cancelaciones nos está regresando un poco a ser primitivos. Ok. En el sentido de que durante todo el tiempo que no había internet, no había manera, cada quien estaba en su casa y no había manera de que este rechazo de una sociedad. Sí, completa. Tan evidente. Y ahora es de que otra vez salte de la manada, eres el rival más débil y todas estas cosas. Sí, sí. O sea, como que hubo un espacio donde no había lo salvaje. Que es ahora. Sí, sí, sí. Entonces, aunque ahora sea a través de tecnología, otra vez somos como los, como los changos, ¿no? Ajá. Es que nunca lo hemos dejado de ser. Ok. O sea, pero piensen en los grupos que se formaban, no sé, una familia típica hace 50 años, este, tenía sus momentos familiares de convivir. Y siempre ha sido muy doloroso el que te, el que te excluyan. Ok. O sea, el ser excluido de un grupo es horriblísimo, ¿no? Sí, sí, sí. La cosa es que ahorita, pues es masivo. Sí. Yo creo que ese es el tema. O sea, te puede llegar una cantidad, o sea, imagínate una persona de un millón, dos millones de followers, pues le puede llover una cantidad de hate. Sí. Claro. Increíble. Y también de que yo te rechazo y tú de que no sabía que existías, pero me estás rechazando. Sí, ajá. ¿Por qué te, por qué te importa? Porque al final es interpretarlo como, como una exclusión del grupo. Sí. Es que, o sea, yo tengo muy claro de que no lo conozco, pero me está rechazando, no debería de importarme porque no lo conozco. Pero aún así, uno se aferra a eso y dices, ¿por qué, por qué no me quieres igual que todos? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué, por qué si le caigo bien a fulanito o a manganito? ¿Por qué a ti no? Y uno se enfrasca en eso. Sí, sí, sí. Y luego sí, además, pues mientras más gente te conoce, más te va a llegar de eso. Y claro que se suma, o sea, por más que lo pienses racionalmente, este, a lo mejor sí te da hinchaza y tú, este, tú un poco guache. Sí. No, no, no pasa nada, yo no lo conozco. Sí se siente. Sí, sí, sí. ¿Y qué tan real es todo esto? O sea, a como yo entiendo, la amígdala es esto que tenemos que nos alerta de cosas, ¿no? Ajá. Y nos dice, huye o quédate y pelea. Y aunque sea en redes sociales, la amígdala se asusta igual, así de que como si me fueran a matar. Sí, o sea. A ver, no es que la amígdala se diga a sí misma, este, nos van a matar. Pero la, la reacción. ¿Cómo se ve la amígdala? Yo me imagino un frijolito, pero no sé. Ayúdame para los frijoles. Es como una bolita, se llama amígdala por almendra, ¿no? Que es la vida de... ¡Ay! No estaban tan perdidas. Ajá. Me encantó. Qué padre. Me encantó, muy inteligente la gente. Me encantó. Casi todo en el cerebro se llama por cosas así, a lo que se parece. ¿Qué más? Como el hipocampo que según se parece a un caballito de mar. Ok. Guau. Ajá. Ay, qué. No manches. Ay, nunca lo pensé, pero ¿por qué? O sea, no había de otra... O sea, nadie dijo de que a eso se llama Rodolfo. ¿Sabes? O sea, ¿por qué parecido a algo, pues? Pues es que imagínate la primera banda que habría cuerpos. Sí, claro. O sea, tú ves tú un caballito de mar. ¿Parece caballito? Sí, tal cual. Porque además si tienes que transmitírselo a alguien más, ¿no? Así como al alumno. Esa es la manera de explicarlo. A ver, busca el caballito de mar, ¿no? Sí, sí, sí. Esa estructura que se parece. Entonces es una forma de asociarlo a... Ok. De conocer mejor. Entonces la amígdala, ¿qué hace? ¿De qué? ¿Siente peligro? Sí, digamos que la amígdala está todo el tiempo recibiendo la información sensorial de lo que está pasando y si hay algo potencialmente peligroso, es como que pum, manda mensajes como a otras áreas, este, a todo el cuerpo de que actívate, hay que hacer algo porque viene algo amenazante. ¿Y cómo se llama la parte del cerebro que no está pensando? Yo no estoy pensando que aquí hay una mesa, pero hay una parte de mí que sabe que si me paro, la voy a tumbar. Ok. O sea, inconscientemente. El automático, o sea, ¿quién maneja el automático? De que sé que voy a chocar con cosas, pero no lo estoy pensando. Ajá. Es que no hay una parte específica, realmente el cerebro, o sea, el cerebro en su totalidad está recibiendo como input así todo. A lo loco. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que mucho no le estás poniendo atención. Ok. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y no estaría preocupadísimo. Sí, seguro estarías así, posición fetal de que ya no más información. ¿Tú crees que, por ejemplo, la ansiedad podría ser algo así que estás demasiado presente en el cerebro, que hay muchos pensamientos en tu cabeza, que todo lo captas, todo lo sientes? En parte sí, pero también en parte la ansiedad casi siempre es un tema de ser muy intolerante a la incertidumbre. Ah, sí, soy. Sí, sí, sí. Entonces, el no saber qué puede pasar, o sea, es súper aversivo para las personas con ansiedad. Por eso piensas tanto, ¿no? Ok. Algo muy común en la ansiedad es tener como todo. Sí. Querer tener todo. Como todos los posibles escenarios por si esto no sale así, ¿no? Y está imposible. Sí, pero si, por ejemplo, ahorita. O sea, yo ya mapeé mis maneras de escapar, ¿sabes? O sea, y ni siquiera porque yo llegué anotando. O sea, simplemente en donde esté a mí, si quieres salir de alguna situación, háblame a mí. Porque yo ya en este escenario ya revisé todas las posibles salidas de eso. Pero eso no te deja dormir. O sea, no te deja estar. Es como eso de que cuando entra alguien a un restaurante y dice, si me lo tengo que agarrar a golpes con él, haría esto. Sí. Eso, ok. Sí, de que ahorita agarro el cuchillo, me paro. Pero si me hace, pero si me contesta, pero si, ¿sabes? O sea, no vives así. No se puede vivir así. Claro, no se puede. Y tú crees que si, por ejemplo, yo que tengo ansiedad, si yo mañana me levanto y le digo al cerebro, me levanto del espejo y le digo, ¿sabes qué? Ya no tienes ansiedad. ¿Lo puedo lograr? No. Ah, bueno. También ya me voy. Ay, carajo. O sea. O sea, la respuesta corta. Esperemos. ¿Es la que llega? Al punto. En resumen. O sea, me refiero a que no tanto así de que te pares al espejo y solo repetirlo. O sea, sí hay que ver generalmente, o sea, lo que haces cuando alguien viene a terapia es este, a ver, vamos a analizar específicamente qué función tiene en ti la ansiedad. Ok. Porque si existe es que tiene una función. Ajá. Si sirve para algo. Sí, claro. Ok. Para escapar en problemas. Aquí el problema es como cuando esa respuesta se empieza a dar con cosas que efectivamente no representan un daño para tu vida. Ok. Y hay que ir viendo como con qué está asociado, cómo le hacemos para que poco a poco la dejes de dar. Ok. Al final sí se puede. O sea, ¿tú crees que sí? O sea, sí se puede deshacer el nudito y ya. Sí, sí se puede. O sea, por más que, ponle que pasemos meses ahí, pero sí va a haber un momento en que deshagas ese nudito de donde viene y se acaba. Sí, aquí la cosa es quitar como esa asociación, ¿no? Entre a los eventos del mundo externo, las propias sensaciones que tienes, tratar de ayudar a que se le quite lo catastrófico. Ok. ¿Cómo no poner todo igual? Sí, a las personas que son, que su ansiedad consiste mucho más en pensar y pensar y pensar. Ajá. Si tú les tratas de ayudar a cambiar su pensamiento, tienen más razones para pensar y pensar. Sí, totalmente. Porque le estás poniendo más gasolina al incendio. Exacto. Más pensamientos. Sí. Tú le estás dando las herramientas para seguir pensando más. Y por ejemplo, esto es un nuevo descubrimiento para mí, pero los sonidos estos del brown noise y el white noise y todo esto, que son como, yo lo siento como un masajito y no pienso nada. Sí, que son como cuando a la tele se le va la señal. O que se escucha como cuando vas en el avión. Ajá, sí, sí, sí. O que son como de agua y así. Fíjate que de eso no estoy muy seguro. O sea, sí, a nivel fisiológico que ocurra. Sí he visto que se vende mucho, o sea, sí, como relajantes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siento así como si me rellenara el cerebro, como yo que soy, que pienso muchas cosas, o sea, yo estoy piense y piense y piense, prendo eso y ya se acaban, se callan, ¿sabes? De repente hay alguna, pero se rellena mi cerebro. Nomás le subo el volumen y ya. Sí, ese me rellena el cerebro. Bueno, es una forma de estimulación que de alguna manera lo tiene ocupado en algo, porque además como es aleatorio, ¿no? O sea, el ruido blanco por definición es como que sea aleatorio, no se adapta el oído. Ok, estás como que. Porque cuando lo ves constantísimo, sí te adaptas. Ah, es como escuchar jazz improvisado, no sabes. ¿Qué sigue? No sabes qué sigue, entonces no te queda otra más que disfrutar la incertidumbre. Pero es jazz, no te puede hacer nada. Exactamente. Bueno, y hay gente que incluso esa incertidumbre le parece súper molesta. Ok. Sí, sí, sí. Pero sí, es una bonita forma de ponerlo. Sí, porque yo en mi peor momento yo no podía escuchar solo música, yo tenía que escuchar gente hablando, gente ya palabras. Ok. Porque si no, aún así por arriba del sonido de la musiquita llegaban esos pensamientos, ¿sabes? Ahorita pues ya estoy en un lugar mejor que te dijera. Entonces ya sí puedo dormir sin música para empezar, o sea, ya puedo dormir fácilmente o estar tranquila sin algo que me rellene. Pero mucho tiempo a mí sí yo necesité de contenido que me rellena el cerebro y ya, para poder estar tranquilo. ¿Y eso es un estímulo o es una distracción o qué es? Es una distracción. Ok. O sea, es que justamente cuando uno está con ansiedad, con estas cosas que empiezan a ser molestas, uno quiere evitar a toda costa lo molesto. Sí. Y normal. Y justamente el distraerse, el dejar de ir a lugares, este, consumir sustancias, cualquier cosa que elimine el malestar, se va a volver algo como más y más y más fuerte. Es una bola de nieve entonces. Exacto. Ok. Porque al final son, pues, puede verse de muchas formas atracones de comida, este, atracones de series. Pero al final todas tienen esta función de calmar ese malestar, de calmar esa incomodidad. Ok. Y por ejemplo, yo como le explico a mi cerebro, yo que soy súper penoso, de que, uy, no es lo mismo que te dé pena a que te tropieces y te pegues. O sea, no te va a pasar. Ok, sí, 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 sí. A ver, es fácil. Casi nadie lo quiere hacer, pero es muy fácil. Es como, haz muchas cosas que te den pena. Ok. Ok, sí. O sea, es exponerse a ello. Te vuelves inmune al rechazo, ¿no? Sí. Pues mira, baja mucho esta respuesta de la que hablábamos hace rato, como de aversión al rechazo social. Cuando cruzas eso ya no, o sea, por eso sirve como forma, como mecanismo de defensa el decir cosas malas de mí. No sé, cuando estoy dando una conferencia y me pongo nervioso, digo, estoy nervioso, y se me quita lo nervioso. Ok. Sí, pero eso es una de esas respuestas de evitar el malestar. Ok. Porque ya, digamos que tú controlaste lo que los otros iban a pensar desde antes. O sea, les avisaste. Sí. Para que sepan, ay, pendejo. Una bestia. Así empiezo todo más. Algo así, pero sin avisar. Y sí, se va quitando muchísimo. Que solo venga de mí. Sí, que solo venga de ti. Por ejemplo, a ver, hoy me voy a parar y me voy a caer a propósito enfrente de todos. No les voy a avisar que me voy a caer. Que es actuado. Puede ser medio actuado, pero. Pero ellos no saben. Pero las reacciones son iguales. Ellos no saben, porque tú a lo que te quieres exponer es a esas reacciones. Ok. Es que te iba a preguntar justo porque yo veo luego en TikTok. Veo que, ah, estoy, hoy me toca mi terapia de no sé qué para que se me quite la vergüenza. Y se acuestan en el piso. Sí. Ajá. Este te iba a preguntar que si eso servía. Pero es lo que más sirve. Y yo mañana. Ahí en el zócalo yo. Hasta que se me quite. Bueno, bueno, justo te iba a decir. No, no recomiendo que tú de repente llegues y te tires el lugar. Para lidiar con la vida. Hasta que se me quite. No, no, no. Hay alguien que se dedique como justamente al tratamiento conductual de la ansiedad. Y eso te puede ayudar a ver cuáles situaciones son las que efectivamente. Te sueles evitar, las que te van a generar como un poquito más. Para que poco a poco vayas tú exponiéndote a esas situaciones. Y psicológicamente, no sé si hay algo sobre esto, pero. ¿Por qué ahora la gente quiere que ciertas cosas sean reales? No sé, a mí me causa problema a veces así de que alguien se lo come un tiburón en un video. Y dicen, es falso, no se lo comió. Y casi, casi dicen de que yo quería que sí se lo comieran. Sí. ¿Por qué actuaron? No, quieren verlo, lo, lo crudo. Ajá, de que yo me alegraría de que qué bueno que eran actores, el tiburón y la señora. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como que a la gente también le gusta como que les vaya mal. Y aparte como que te da un sentido como de que, de real, de realismo. O sea, si a él se lo come un tiburón, yo también tengo miedo de que lo come un tiburón. A él le pasó. No me voy a meter ahí. Ajá, ¿sabes? Ya lo estoy viendo, ya lo estoy tocando casi. Sí, 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 en parte sí. Sí. Aunque también se ha estado reforzando mucho el, el, como el desmentir cosas, ¿no? Sí, a la gente le gusta mucho. Que alguien salga y desmienta. Claro. Como que genera mucha interacción. Entonces yo creo que también en parte por ahí va. El querer ver. Es que ya es un ver el behind the scenes del behind the scenes. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué pasó cuando estaba pasando detrás de cámara? Es que, te digo, a la gente nos encanta el chisme. O sea, nos encanta saber el detalle. Sí, y también nos encanta ser especiales. O sea, ser especiales es algo que, que todo el mundo va a buscar, ¿no? Esa sensación. Porque va acompañado de pertenecer a un grupo. Ok. Ok. La cosa es que antes, pues, tus grupos eran pequeños, ¿no? O sea, pues, no sé, los 30 chamacos del salón, de la escuela y tu familia y así. Pero ahorita estás en medio de un mar de redes sociales donde, pues, también cada vez hay que hacer más para destacar. Sí. Sobre todo si no tienes como cierto concepto consolidado. Yo creo que también por eso la gente es como de... ¿Concepto de saber quién soy? Más bien concepto de que no tienes una manera de llevar tus redes, ¿no? Ajá. Como una forma, una política, ¿no? Sí, no hay un manual. Exacto. Pero a medida que a lo mejor tú vas formando una comunidad, una comunidad más bien y eso, quizás si vas formando tus propias políticas. Ok. Pero la gente que está interactuando con todos al mismo tiempo no tiene eso. Ok. Pero vas a seguir en búsqueda de esta, pues, ser especial y comunicar. Es que eso, justo eso te iba a preguntar porque, o sea, se me hace muy raro cómo hay, o sea, casi al que le preguntes está buscando fama. Está buscando en este tiempo ya ahorita con las redes sociales hay muchos niños, muchos jóvenes buscando fama. Se me hace muy raro que como humano quieras buscar la fama y después llegar a ella y es perturbador. No hay humano que la, o sea, de verdad, hemos visto un montón de casos desde Hollywood hasta los de acá de México que no la aguantan. O sea, se me hace muy raro como el que deseemos tanto algo y que nos hace tanto daño porque pasas por muchas cosas muy raras dentro de ese ambiente. Sí. Pues es que mira, tú desde antes, ¿cómo lo percibes? Como este estatus, ¿no? Como este prestigio, el voy a tener, el, o sea, hasta la gente lo piensa rico y famoso, ¿no? Siempre va de la mano, siempre. Ricas, latinas y como. Vamos a rica latina. Sí, 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 pero se me hace muy raro porque digo, o sea, estamos viendo ya tantos casos de que la fama y el dinero y todas estas cosillas destruyen a las personas y aún así hay una generación entera, bolas y bolas de personas queriendo llegar ahí. Y va a seguir porque pues es justo esta naturaleza de querer ocupar más arriba la jerarquía. Claro. Que eso puede ser, o sea, por la fama, por tu nivel de estudios, por tu puesto de trabajo, por un lugar en la política. Sí. Pero el estatus siempre va a ser algo que busquemos. Ok. Quizás lo que valga mucho la pena es ver, ok, vamos a vivir con la realidad de que nos importa el estatus, pero uno puede vivir también de acuerdo a valores. Y eso, cuando tú ves que la gente actúa de acuerdo a valores, además generas una gran impresión que ya no solo depende de lo que piensen de ti. No sé si han visto como actores tipo Keanu Reeves y así, que la gente los valora por mucho más que ya su solo. Con solo existir. Que la película. Exacto, ¿no? Porque es alguien que generalmente ha mostrado como mucho tipo de valores hacia ciertas cosas. Entonces, quizás esa sería una aproximación. Ah, ahí tengo una pregunta bien cañona. Bueno, no sé si está cañona la pregunta, pero espero que la respuesta sí. Pero, ¿qué es este fenómeno de que alguien es buena persona, es buena, estoy hablando como gente en figuras públicas. Es buena persona, es buena persona, es buena persona, comete un pequeño error y es una horrible persona. Y acá es una mala persona, mala persona, mala persona, hace algo horrible y es de que, ay, así es. ¿Qué es esto socialmente o psicológicamente? Sí, ¿dónde está la vara, pues? O sea, ¿con qué me miro? Como no podemos procesar tanta información todo el tiempo de todo el mundo, dependemos de muchos atajos, ¿no? Que se llaman sesgos heurísticos. Heurísticos, sobre todo. Y algo que utilizas mucho es esto que se llama el efecto halo, donde tú a la persona la, pues, tal cual la pones en un pedestal. Si tú consideras que es particularmente ejemplar en un área. Ok. Pero a eso tú le otorgas entonces la característica de que en todo lo va a ser. Y cuando choca algo que hizo con tu, pues, con ese concepto, esa imagen te da como, se llama disonancia cognitiva. Entonces, es, la disonancia cognitiva es como lo que yo creía y la realidad no es tan... Chocan. Exacto, están chocando y hay que hacer algo para resolverlo. Porque me incomoda. Exacto, porque nos incomoda. Y es una incomodidad automática, ¿eh? Ni siquiera uno tiene que estar... Y busco rechazar a esa persona que yo tenía una imagen de y ahora ya no me caes chido. Esa es una forma. Ok. ¿No? Porque entonces, como tú, como alguien que hizo algo tan horrible, que se supone que es buena persona, entonces yo la voy a seguir considerando así. Sí, la cambias de categoría. Esa es una forma de resolver eso, es tal cual, irte al otro extremo, cambiar de categoría y te libras, ¿no? Sí, pues entonces, o sea, en ese criterio la tienen más fácil los que ya se portan mal, ¿no? Que es lo que tú más si haces con, oigan, estoy bien pendejo, ¿eh? ¿Sabes? Básicamente eso. Ok, Stefan, soy malo. Sí, ya que ponganme esa categoría. Por si la cago ya no. Prefiero estar en ese equipo. Sí. Ay, qué triste. Qué difícil, claro. Sí, 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 porque sí está más complicado como que, porque, por ejemplo, a mí me pasó que la gente esperaba de que, ay, ya, chistosa y buena gente, y de repente la cague en cualquier cosilla y todo, de que es la peor persona del mundo. Y decía, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, si llevo todo un historial de cosas buenas y sigo haciendo cosas buenas después de que la cague, pues, ¿por qué lo hacen tan blanco y negro? ¿Sabes? Creo que las redes sociales son muy así, de que o eres bueno o eres malo, no hay de otra. Bueno, y es que conviene que ir dirigiendo los contenidos, los comentarios así, ¿no? Sí. Porque si tú quieres favorecer interacción, pues, obviamente, le vas a mostrar a gente que piensa como tú. O lo opuesto. Sí. O sea, lo que sea muy diametralmente opuesto. Que hay gente que como estrategia decide chocar. Sí. O sea, dividen y ahora hay dos equipos de personas. Los que te defienden y los que no. Pero qué difícil para, o sea, imagínate que yo no piense, o sea, que yo tengo un personaje en redes sociales que no sea lo que yo soy. O sea, ¿cómo se separan de ese personaje? Porque tú también has de conocer muchas personas en el medio que tú los ves en cámara y dices, ah, es así. Pero luego los ves en persona y dices, es una persona totalmente diferente. O sea, ellos, ¿qué pasa? O sea, hay un tipo de esquizofrenia ahí o qué es eso que los hace separarse del personaje? Pero que al mismo tiempo, que es lo que estábamos comentando, ya después los ves que no se pueden zafar de ahí. Se atoran en eso. Digo yo, ese huella de llorar mucho en la noche, ¿no? O sea, de estar raro. También debe ser la bendición de una peluca o una máscara. Sí, sí. Es ese factor. O sea, se la quitas y se va ahí la maldad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues es que mira, alguien que tiene tanto chance de ir por la calle y que te reconozcan más, este, que te detengan a preguntarte algo. Pero no estamos tampoco como que tan preparados para que suceda tanto. Sí. Y entonces uno empieza a adoptar estrategias de evitación también para eso. ¿Qué? O sea, quizás funciona muy bien que frente a cámaras, que frente a redes, me comporte de alguna manera. Pero por acá quizás tengo que actuar de otra muy diferente para sentir que funcionó bien, para sentir que mi alrededor no está tan, este, tan descontrolado. Claro, claro. El, el famoso fíngelo hasta que lo logres. ¿Crees que, que, que funcione con el cerebro? Ajá, que tan flexible es. Ajá. No. Ay, no. No, el caso es que. Todos mis sueños ahorita verán, sí. ¿Sabes qué? El fíngelo hasta que lo logres. Ajá. Te vuelve muy inflexible. ¿Por qué? Está la idea, y no solo en este tipo de cosas, a ver, en la vida se. Se habla mucho de que eres lo que piensas. Ajá. Eh. Pero eres lo que haces. Sí, eres lo que haces, incluido, incluido lo que piensas. A ver, si tú todo el tiempo crees que lo que piensas directamente define quién eres, entonces, muchas veces no te va a gustar quién eres. Porque todos pensamos cosas feas, todos pensamos cosas horribles, automáticas, a veces, que no necesariamente tienen nada que ver con la vida real. No porque yo piense que nos vamos a caer ahorita en un terremoto horrible, no tiene por qué pasar. Ajá. Pero la gente aprende a evitar y evitar y evitar y evitar tanto esos pensamientos que dirige mucho su vida. Ok. El pensar positivo, el fíngelo hasta que lo seas, favorece esto, ¿no? Quizá de una manera positiva de inicio, pero va generando inflexibilidad. Volvemos a lo que decimos de tener muy en claro los valores y la esencia y todo ese rollo y la, la meta. ¿Por qué lo estoy haciendo? Me encantó. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo pensé que nomás me iba a venir a reír, dije, no voy a tener nada que preguntar. Nada súper interesante. Sí. No, pues gracias también por la invitación. A pesar de que mis sueños fueron aplastados, pregunta, pregunta. ¿Por qué? Y que todo, no. No se puede. No, no puedes. No, no. Muy bien. Chayito. Bye. Bye. Bye.